hola muy buenas hoy vamos a hablar de la preparación de los machos muy importante casi más importante que la de la hembra vale aunque no hay que olvidar ninguna no hay que no hay que despreciar ninguna de las dos vale hay que hay que cuidar las dos vamos a decir preparación aquí tenemos unos tenebrios esto se coge un puñadico sólo coge un cuando ha que esté preparado vamos a decir para encerar los machos coge cinco o seis tenebrios aquí tenemos negrillo le suele echar un pelín de negrillo porque lo que es la comida a los machos cuando se enceran pues hay que casi echársela día a día algo en preparación hay que cuidarlo seriamente sobre todo si coge un macho que ha estado en jaula de canto y lo vemos un poco pasadito pues hay que cuidar su alimentación vale pepino vale pues le pongo un trozo de pepino en la jaula chico vale unas cuantas semillas de negrillo esto es rábano remojado vale esto es bizcocho de huevo casero vale casero casero o sea un huevo cocillo pan tostado rallado etcétera etcétera vale y hago una mezcla entre el tenebrio el huevo y el y el rábano vale lo mezclo todo y se lo meto en bizcochera ok y se lo ponemos a disposición en esta pequeña bizcochera vale pongo dos para que no haya mucha pelea hay que decir que hay seis machos al interior entonces pues a veces para el trifulca no le falta su grip vale aquí abajo tenemos la naranja que le di ayer vale y el trocito de pepino que acabo de ponerle aquí tengo pamplina y orégano vale se lo junto le meto un pequeño ramillito y se lo pongo y dentro del comedero pues tengo tengo vapor de negrillo ahí metido con unos cuantos granos de alpiste y poco más vale lo que busco es que los pájaros pues no me engorden demasiado vale pero si se encelen entonces con el aporte de con el aporte y se lo comen bien eh con el aporte de proteína de del de la del tenebrio el huevo vale el pájaro pues podría llegar a engordar de ahí que pues lo que hago es no es no pasarme las dosis vale se la cuento por eso hay que comer a diario el tenebrio es muy importante vale remojar el grano de rámaros porque es muy bueno parecer a los pájaros vale el negrillo ya no lo voy a hacer publicidad porque todo el mundo lo conoce el pepino porque es refrescante y al mismo tiempo pues le aporta vitaminas y el bizcocho pues aquí dentro están todas las vitaminas como te dije lo que podría faltar es una alimentación ligera pero ligera en cantidad vamos a decir pero en aporte vitamínico proteínico es muy muy fuerte entonces pues de ahí que se lo que se lo doy al cuenta gotas vale para que se me pongan fuertes pero no se me no me engorden demasiado vale también en el bebedero yo suelo echarlos a criar a finales de de febrero principio de marzo primera semana de marzo por ahí por ahí van los tiros no ya en el bebedero yo empiezo a ponerle una poca de vitamina vale vitamina e sobre todo los machos le doy por ejemplo por tonda tres días después descanso a lo mejor diez días le vuelvo a echar otro tres días hasta que junte las pares vale aquí los tenemos comiendo vale importante vuelvo a decir si se hace ese tipo de aporte pues se tiene que hacer al cuenta gotas no yo sólo hay seis pájaros pues más o menos son dos búcharas de de café de comida de este tipo de preparado vale y un trocito lo he puesto a propósito para que se vea de pepino vale igual que el trocito de de ganja no y la cantidad de la cantidad de semillas que se le puede hoy ha sido negrío mañana pues será al piste no pues la cantidad es muy similar al del bizcocho es un par de de gucharas o dos de de semillas de café estoy hablando de semillas para seis pájaros lo queda de seis machos y están pues muy 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 con una línea muy 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 hecha así y cogiendo cogiendo fuerza no importante los machos la preparación sobre todo en vitamina vamos a decir en vitamina e en aporte de proteína proteína animal vale y